Bienvenidos al video instructivo de Estructuras Autónomas de Monitoreo de Recifal ARMS La preparación previa del material se encuentra especificado en el manual Ensamble, Anclaje y Retiro de Estructuras Autónomas de Monitoreo de Recifal ARMS del Proyecto de Biodiversidad Marina de Yucatán El material por estructura que utilizaremos para el ensamble 9 placas nivel de PVC de 22.5 x 22.5 cm y 6.3 mm de grosor, previamente lijadas por ambos lados Una placa base de PVC de 45 x 35 cm y 12.7 mm de grosor 8 espaciadores cortos de PVC de 14 x 2 cm y 12.7 mm de grosor 4 espaciadores largos de PVC de 30 cm x 2 cm y 12.7 mm de grosor 16 espaciadores pequeños de PVC de 2 x 2 cm y 12.7 mm de grosor 4 tuercas de seguridad inox de 1 cuarto de pulgada 4 tuercas inox de 1 cuarto de pulgada Un desatornillador de tuercas de 1 cuarto de pulgada Una llave española de 1 cuarto de pulgada 4 varillas enroscadas inox de 1 cuarto de pulgada de hasta 30 cm aproximadamente El tamaño puede ser variable dependiendo del grosor de las placas y o adaptaciones del material Y finalmente una etiqueta plastificada con contacto en caso de pérdida Para el armado de cada estructura Paso 1 Se colocan las varillas inox en cada orificio de la placa base con las tuercas de seguridad enroscadas De tal manera que cada tuerca se ubica en la parte posterior de la placa base Paso 2 Cada estructura consta de 8 niveles 4 con espacios cerrados y 4 con espacios abiertos Por lo que la separación de las placas será alternada con el empleo de los espaciadores de diferentes tamaños Comenzando con los espacios cerrados Paso 3 Al finalizar la colocación de las placas es necesario estrechar Es decir, apretar todas las placas con las tuercas Para lograr esto último es necesario usar la llave inglesa en cada tuerca Sosteniendo con el desatornillador las tuercas de seguridad por abajo Y finalmente cada etiqueta plastificada deberá ser colocada en la placa base con un cincho Sosteniendo con el desatornillador las tuercas de seguridad por abajo Sosteniendo con el desatornillador las tuercas de seguridad por abajo